Ahora vamos a hablar de enterocolitis necrotizante. Bueno, como todos sabemos, la enterocolitis es una de las condiciones más severas o es una emergencia de los recién nacidos pretérminos, ¿no? Todavía, a pesar del gran desarrollo que hemos hecho en muchas cosas, todavía sigue siendo la emergencia gastrointestinal más grave de un recién nacido pretérmino. Lo importante es de que la patogénesis todavía no está claramente definida y la mejor estrategia para manejar este tipo de condiciones es la prevención, es lo que se ha determinado. Un diagnóstico temprano me va a ayudar a dar un tratamiento efectivo rápido que también me puede ayudar a mejorar o a disminuir la severidad de este cuadro. La patogénesis se relaciona con una perfecta tormenta en la cual van a influir una serie de factores para los cuales van a predisponer o van a hacer que este paciente presente este cuadro. El recién nacido, su intestino, tiene una dismotilidad alterada, tiene una flora intestinal anormal, tiene una permeabilidad de la pared intestinal incrementada, tiene sus sistemas de protección inmunes reducidos y su inmunidad incluso también va a estar reducida, tiene un mayor riesgo para presentar isquemia y su vaciamiento gástrico es lento. Todas estas condiciones hacen que lo pongan en mayor riesgo para desarrollar enterocolitis. La enterocolitis es un cuadro de un difícil diagnóstico, hay muchas entidades que pueden ser mal diagnosticadas como enterocolitis, no corresponde, es por eso que siempre cuando se han hecho trabajos ha sido muy difícil a veces separar una perforación intestinal aislada de un prematuro de una enterocolitis. Ahora hay intentos para clasificar los cuadros de NEC como verdadero versus como NEC o light NEC y todavía la clasificación de B, que se hizo hace ya muchos años, todavía no sirve para poder distinguir el NEC clínico, pero no logra separar los casos que no son NEC. Acá estaba el cuadro de B, pero no sé si se ha quedado en otra diapositiva. Pero la clasificación del B es la clasificación típica que conocemos de NEC 1, NEC 2, NEC 3, que es el 3 que nos dividimos en 3A, 3B, para poder diferenciar. El NEC 1 es la sospecha en la cual pueden entrar pacientes incluso que presentan sepsis, que están con un idioséptico o con otras entidades. El NEC 2 ya habla de que debemos encontrar algunos signos radiológicos y el NEC 3 me habla de un deterioro clínico acompañado de más signos radiológicos y en el 3B es el que ya confirma un neumoperitoneo que es una indicación absoluta. Algunos tipos de NEC que vale la pena resaltar es que actualmente hay estudios en los cuales indican que hay un NEC asociado a la transfusión, sobre todo cuando se dan en pacientes con anemia de prematuridad y lo relacionan con esto y que podría ser un NEC incluso más severo que un NEC clásico. Otra condición de NEC es el NEC total o catastrófico. Casi los que manejamos, estamos en las unidades de cuidados intensivos que hemos tenido la oportunidad de ver, son esos pacientes que rápidamente se deterioran y a pesar de que en la mañana solo estaba acceso por decir residuos gástricos, vidiosos, distensión abdominal y ya para la noche el paciente está grave, entramos a sala y encontramos que el compromiso de la enterocolitis ha sido en todo el intestino, ¿no? Incluso se habla que puede afectar desde el estómago hasta el polvo. Y otra condición que tenemos es del NEC de recién nacidos a término. Hay un NEC que generalmente se va a presentar en los primeros días de vida y siempre vamos a encontrar un factor predisponente como un evento de hipoperfusión, asfixias, cardiopatía, CRC-IU, una encefalopatía hipoxico-isquémica y son pacientes que también debutan rápidamente. El paciente también que en la mañana estaba bien, al mediodía empieza a andar clínica y que rápidamente progresa. Pero es un bebé que no entra con el NEC clásico que estamos acostumbrados que es a la tercera semana de vida, un prematuro, ¿no? Esos son pacientes que son a término y que se comportan igual que un NEC, pero tienen el antecedente no de prematuridad sino de estas condiciones. Los factores de riesgo para NEC, prematuridad, bajo peso al necer, antibióticos intrapartos, se refieren a que generalmente va a haber una alteración de la flora intestinal de estos bebés, de edad materna, y el tratamiento con indometasina para PCA. La mortalidad en el NEC todavía sigue siendo alta, más mortal es en el NEC severo, todos ellos casi se mueren, y la mayor morbid mortalidad también se va a dar en el NEC quirúrgico. Los sobrevivientes a los cuadros de NEC, anteriormente no teníamos sobrevivientes, en los estudios no habían sobrevivientes. Cuando empiezan a implementarse mayor los cuidados intensivos, empiezan a haber más sobrevivientes del NEC, pero con una morbilidad alta, que está asociada muchas veces al síndrome de intestino corto, a falla intestinal, a un crecimiento anormal y a un pobre desarrollo neurológico. En el caso del NEC, el 7 al 15% a la edad del NEC que hablamos de los bebés que son a término, la edad de establecimiento es inversamente proporcional a la edad corregida que tiene el bebé. Puede estar asociada a la anglionosis y a gastroquisis en algunos casos, y de los pacientes que presentan NEC, más del 85% han pesado menos de 1.500 o tienen una edad gestacional menor de 32. En estos bebés con muy bajo peso a nacer, el 7 al 11% hacen NEC. De todos los ingresos que hay en una unidad de cuidados intensivos, el 2 al 5% están relacionados a NEC. Este es el rol que ejerce la alimentación enteral para presentar los casos de NEC. El 95% de los casos de NEC han tenido el inicio de bien enteral. Esto se debe que ya tenemos una microflora intestinal alterada. Al tener una microflora intestinal alterada y al darle sustrato, esto implica que pueda, digamos la teoría por la cual explica que podría la alimentación enteral jugar un rol en la predisposición del NEC. Está demostrado que la alimentación con fórmula incrementa el riesgo del NEC y del NEC quirúrgico. Eso es algo que ya de varios años ya se está conociendo. Generalmente cuando hablamos de NEC en cuanto a microorganismos patógenos, cuando encontramos que un solo microorganismo está relacionado al cuadro de NEC, generalmente estamos hablando de brotes de NEC que puede darse en una unidad neonatal. La mayoría de casos van a ser polimicrobiales, o sea van a estar compuestos por varias, vamos a encontrar en los cultivos, en los cultivos vamos a encontrar generalmente bacterias diferentes. Siempre la flora intestinal de estos bebés va a estar fuertemente determinada por su inmunidad intestinal, que ya sabemos que está alterada en estos pacientes. Un recién nacido, cuando se le hace un cultivo de heces en un prematuro, revela que su flora, su mayor flora va a estar anormal, va a tener una flora anormal comparado con un recién nacido a término. El rol que va a jugar la isquemia intestinal y la rotura de la barrera intestinal. Sabemos que el intestino del bebé era más propenso a hacer isquemia y tenía una pared intestinal más débil. La isquemia va a estar más relevante en los casos de perforación intestinal aislada, que son los casos que no se consideran NEC. El RSIU sí es un factor de riesgo mayor para NEC, que me va a incrementar el riesgo de isquemia intestinal. Y así mismo como las cardiopatías cianóticas. Este es un artículo que estaba revisando para esta presentación, que era una revisión bibliográfica en que me gustó mucho este esquema, en el cual hablan de todos los factores como van jugando su rol para presentar más inflamación y el cuadro de enterocolitis. Acá incluso está el PSA, las enfermedades cianóticas. Vemos los problemas en los cuales hay la flora intestinal alterada, que me van a predisponer a este cuadro. Junto con la alimentación y madurez de la micrófono. El daño que se produce en el NEC es una necrosis hemorragica isquémica. Cuando yo mando esta pieza a patología, ellos generalmente van a encontrar a la microscopía, van a encontrar esto y lo van a informar de esta forma. ¿Cómo hacer un diagnóstico temprano? Generalmente está muy limitado. No hay todavía una prueba específica que sea sensible en que me diga que este paciente puede o tiene un riesgo mayor de detectar NEC. Generalmente se habla que el periodo de NEC, el pico está entre las 29 y 31 semanas de edad corregida y la naturaleza inespecífica de estos signos llevan a clasificar como NEC 1 a muchos pacientes. Los signos clínicos del NEC ya saben que se corresponden a signos que son intestinales como sistémicos, como les refería. ¿Qué signos tenemos tempranamente? Intolerancia oral, residuos gásticos prealimentarios elevados, distensión abdominal, S sanguinolenta, sematoquesa, cuando generalmente se habla que está comprometiendo el colon, vómitos sanguinolentos, residuos gásticos por raza, semáticos, cuando el estómago puede estar involucrado. Este es poco común. Pero estos signos no son exclusivos de NEC. Por ejemplo, estos dos también se pueden presentar solamente en un cuadro de infección con un trastorno de coagulación. Los signos avanzados, el típico abdomen distendido con pared lustrosa, eritematosa, el paciente que toma una posición de rana que está relacionada al dolor, el paciente que está ahí por reactivo, muchas veces podemos palpar masas palpables que ya me hablan de un compromiso generalmente ya de necrosis, o el cambio de colaboración que puede estar producida por una perforación en algunos casos, no en todos, lamentablemente. Otros signos más, más clínicos, detalle, hipotensión, palidez, aumentos de episodio, empeoramiento de función respiratoria, inestabilidad térmica, que si se dan cuenta también son signos que están asociados a un shock séptico, a un cuadro de sexis instalándose. Hay que tener en cuenta que la sexis va a estar asociada a los cuadros de N en un 40-50% de las enterocolitis. Ah, ya, acá está el cuadro. Ese es el cuadro de los criterios de B modificados, en los cuales hablamos del 1A, del 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, en los cuales hay hallazgos clínicos que si se dan cuenta, sobre todo en los primeros estadios, son muy similares a los cuadros en los cuales también hay solamente una sospecha de sexis. Y en el cuadro, en la siguiente columna, vemos los signos radiológicos. Hay que mencionar dos signos. La neumatosis intestinal, siempre han dicho que es un signo pataunomónico de N, pero tiene que ser a ojo de experto, porque muchas veces hay cuadros que pueden similar a una neumatosis intestinal, incluso están informados como una neumatosis intestinal, y solamente es un patrón, digamos, de ese esmoteado que está en esa zona. Entonces puede confundirse. No en todos los cuadros de N encontramos neumatosis intestinal. Incluso hoy día encontramos, más tarde le tomamos una placa a un paciente y ya no tiene neumatosis intestinal. Y tampoco podemos decir, ah, ya está mejorando mi paciente porque ya no tiene neumatosis. No. Simplemente decimos, ya no tiene neumatosis. Nada más. Porque el paciente clínicamente puede ir peor incluso después de que se desapareció la neumatosis. Otro signo valorado es el gas en venaporta, que también es un signo pataunomónico que me habla sobre todo de gravedad. Y el otro signo, la neumatosis, por ejemplo, tampoco es quirúrgica. O sea, si yo entro a sala con pacientes de estas características solamente voy a encontrar como unos globitos en la pared, pero no encuentro ninguna zona necrótica ni ninguna zona perfurada. Otro signo puede haber asitis, generalmente en estos pacientes. Y también se va a empeorar la asitis y ya el signo, digamos, indiscutible es el neumoperitoneo. Pero lamentablemente no en todos los casos que hay perforación intestinal, voy a encontrar neumoperitoneo. Hay casos en los cuales va a haber perforación intestinal y le tomo 20 placas al paciente y no encuentro neumoperitoneo. O sea, es en algunas condiciones que encuentro. Dicen que se puede ser 30% que no, no, no les voy a encontrar. Para tratar de encontrar neumoperitoneo ya buscándolo con intención, lo que se recomienda es una radiografía tangencial o lateral izquierda para tratar de buscar este signo, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, tanto para la parte clínica como la parte quirúrgica que en este caso represento, es bastante complicado poder determinar cuando no tenemos este signo qué paciente debe pasar a sala de operaciones porque no es tan sencillo. Incluso si yo, por decir, opero un paciente que solo está acá, que no necesita buena cirugía, pero lo opero, puedo hacer que el resto de su parte clínica se empeore tanto que al final no se me va a morir por neca, no se me va a morir porque lo operé en vano, porque la cirugía también trae un proceso de estrés en estos pacientes. Entonces, esto es lo que se hace más difícil en el manejo de estos cuatro. Acá lo mismo, actualmente la revisión que hice para el propósito de esa presentación, por ejemplo, recomienda la radiografía con los limitantes que les he mencionado, la resonancia magnética refiere de que tiene una mejor sensibilidad y especificidad para la injuria intestinal que la radiografía, pero lamentablemente no me indica flujos al niño y tampoco cuando tengo mi paciente en ventilador mecánico es tan fácil de hacerlo. Un examen que está tomando digamos más más auge en algunas unidades de otros países donde se realizan este era un estudio de si no me equivoco era San Diego en el cual ellos estaban implementando hacer un ultrasonido a tiempo real en la cama del paciente lo que hacen ahí es un eco doble y en esto lo que empiezan a ver es cuáles asas intestinales pueden estar viables o tratables tratables de que yo pueda hacer algo todavía y empiezan a visualizar el grosor de la pared la perfusión por eso lo hacen con doble y la peristalsis de este intestino lamentablemente esto les tomó que que el personal tuviera una curva de aprendizaje por lo cual es para poder identificar estas alteraciones que ellos ponían en su estudio o sea implica de que el personal se entrene en este tipo de pruebas para poder ser un poco más certero con las presunciones diagnósticas a través del ultrasonido o sea no es que llamo a mi ecografista de rutina que no ve prematuros y me lo vas poder sacar hay que tener un entrenamiento especial para ello para el manejo de esos pacientes esta es la neumatosis intestinal lamentablemente la foto no se ve muy bien pero lo que vamos a buscar siempre en un cuadro de neumatosis es en la pared ver como imágenes radiolúcidas pequeñas esta es una radiografía de asafija asafija acá hay más neumatosis por ejemplo en una radiografía de asafija no es una sola placa que yo veo o sea tengo que ver esta misma imagen en otra placa más de acá 6 horas o de acá a 12 horas 8 horas o al día siguiente o sea una radiografía una sola placa no me puede llevar a presumir que este paciente tiene asafija yo comparo todas las placas que tengo y ahí veo si la imagen se repite como en este caso se repetía esta imagen acá ya ven un estado de 1 y 3b es un neumoperitoneo franco esta es indicación absoluta ahí está acá ven en la silueta del hígado y acá ven una imagen radiolúcida eso me habla de aire en Benaporta también es el pronóstico acá se ve mejor y otro que está empezando a estudiar más es los biomarcadores a la fecha ninguno de los biomarcadores lo que refería a este estudio de revisión es que ningún biomarcador ha demostrado que reduce la morbididad o la mortalidad en NIC ellos proponen que el biomarcador ideal debe ser el que puede pre-identificar aquellos pacientes que están en riesgo de NEC puede hacer condiciones genéticas por otros parámetros que lo ponen en mayor riesgo y lo que sería bueno es que estos biomarcadores puedan identificar los signos tempranos sin juridestinal antes que el cuadro se establezca pero todavía ninguno de los que están actualmente ellos recomendaban que eran múltiples ¿no? este estudio también hablaba sobre el impacto económico del NEC era lo que gasta en Estados Unidos un cuadro de NEC y ellos recomendaban un mejor para estas condiciones lo mejor sería la prevención y ahí recomendaban estrategias para lograr el NEC cero que venían a hacer ¿cómo lograrlos? ellos recomendaban protocolos de alimentación conservadora establecido y el uso exclusivo de la leche materna con este tipo de estrategias hay estudios que ya han demostrado de que el NEC se reduce de 11% por ejemplo lo llegan a bajar hasta un 7% ok se los voy a dejar para que lo lean estos son los componentes de la leche humana que ayudan para prevenir el NEC y el tratamiento médico del NEC es básicamente asegurar una buena perfusión controlar todo lo que viene a ser electrolitos la hidratación los antibióticos pronto se recomienda que es de acuerdo a la flora de cada institución manejo del dolor y una corrección de todos los estados alterados como trombocitopeña o agulopatía la medición del perímetro abdominal no se hace buscando que varie un centímetro o dos centímetros medio se hace buscando de que de un momento brusco hay un cambio en el perímetro para ir de acuerdo a eso yo solicitar mi radiografía este es un algoritmo de manejo médico del NEC en lo cual de acuerdo a los criterios de BELL ellos recomiendan dejar a este paciente en NPO los signos radiológicos y en los casos avanzados que indicaciones para cirugía como pueden ver acá indican perforación indican cuando estos pacientes hay una sospecha fuerte de isquemia y cuando ellos han implementado un score en el cual se basan en varios parámetros clínicos para poder sugerir junto con los signos radiológicos una cirugía el manejo del NEC quirúrgico la mortalidad es alta con alta morbilidad y generalmente operamos lo que está perforado o lo que está con necrosis ese es el score de lo que ellos pasaban para poder sugerir una cirugía y siempre es la controversia de que cirugía hacemos la paratomía versus drenaje peritoneal estas son otras estrategias quirúrgicas que hay que lo tenemos como arsenal como un background para los momentos de cirugía pero siempre esto es lo que lo que se pone si le hago una laparatomía o le hago drenaje peritoneal cuando tenemos una perforación es netamente quirúrgico y entonces los estudios que han demostrado que la laparatomía no es ni el drenaje primario no es mejor que uno sobre el otro hay que desarrollar muchos estudios todavía estudios prospectivos multicéntricos para poder encontrar un valor a uno mayor que el otro también está pendiente resolver si hacer una anastomosis primaria es mejor que hacer una enterostomía teniendo en cuenta que los pacientes con enterostomía generalmente van a tener una morbilidad mucho más asociada hay estudios a favor de esto y hay estudios también en contra de esto entonces son temas pendientes para resolver esa es una una revisión en la cual este por ejemplo este estudio encontró que hay una mayor mortalidad en el drenaje peritoneal esto es como vemos en cirugía las zonas de necrosis acá hay un cuadro ya que está afectando a más zonas del intestino acá por ejemplo tenemos el intestino bueno y esta zona marcada y esta zona química esta es la pieza ya retirada generalmente el nec afecta hídeo en terminal y cólon ascendente diagnóstico diferencial es la perforación intestinal aislada y los cuadros de sepsia estas son las complicaciones que podemos tener cuando manejamos un cuadro de nec la fístula enterocotánea la estenosis intestinal por eso a las 3 o 4 semanas le estamos pidiendo una biografía de colon para descartar la estenosis colónica sobre todo es un cuadro de una estenosis postmética que vemos por colon con enema se le ha metido contraste y no pasa con facilidad y acá hay una zona más dilatada ya lo voy a decir gracias ¿Alguna pregunta mientras ponen la...?